Hola, soy Patricia de Chalker Resources y el día de hoy vamos a hablar de abogacía, consejos para usar el poder que tiene para crear un sistema de aprendizaje temprano más equitativo y sostenible. ¿Qué es la abogacía? La abogacía es nuestra manera de usar el poder que tenemos para influir en quien tiene los recursos, quien tiene poder y de quien se puede obtener información importante. ¿Por qué es importante la abogacía? La abogacía es como cambiamos los grandes sistemas que impactan nuestras vidas y su historia personal es una poderosa herramienta para la promoción. Consejos para ser un defensor eficaz. Comparta su historia. Su historia es poderosa y usted es el experto en lo que los proveedores de cuidado infantil necesitan. Comuníquese con frecuencia. Asegúrese de que sabe que el cuidado de niños es una prioridad en su distrito. Conozca a sus legisladores. Asista a las reuniones que organizan en su vecindario o en línea. Invítalos a visitar su programa o asistir a un evento en la comunidad. Envíenles correos electrónicos y cartas. Invite a sus familias, otros proveedores y amigos a unirse a usted. Incluso los niños también pueden abogar. Recuerde, somos más fuertes juntos. ¿A quién llegar? El gobernador Inslee y sus legisladores estatales. Ellos tienen la supervisión del DCYF y toman decisiones sobre la dirección de más fondos para los proveedores. Atención médica, apoyos de salud mental, etc. A sus miembros del Congreso de los Estados Unidos. Ellos toman decisiones sobre cómo obtener más fondos federales para el cuidado de niños. Al Consejo de la Ciudad y el Consejo del Condado. Asegúrese de que saben que el cuidado de niños es una gran parte de su economía local y la fuerza de la comunidad. Recursos. Dígale a su coach que desea aprender más sobre la abogacía. Comuníquese con el gobernador Inslee. Encuentre a sus representantes en el Congreso de los Estados Unidos y la legislatura estatal de Washington o en Child Care Aware of Washington. Los enlaces a estos recursos estarán disponibles en la versión legible del TV que está en la descripción del video. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Pati. Bien, bien, gracias. Un día muy soleado. Sí, ¿verdad? Muy bonito. Muchas gracias por la entrevista. Un placer, Pati. Carmen, cuéntame, ¿para usted qué es la abogacía? Bueno, la abogacía como proveedor de cuidado de niños es representarme yo misma, ir y hablar con los legisladores a Olimpia, hablar con las personas que se encargan sobre los fondos de cuidado de niños, abogar por los padres, abogar por nosotros como proveedores y, bueno, manejar e ir hasta Olimpia si es necesario. Y usted, ¿por qué cree que eso es necesario e importante? Bueno, primero porque pues es mi trabajo y segundo, en mi experiencia en ocho años, yo siempre me he preguntado ¿por qué los legisladores no hacen esto? ¿por qué no nos apoyan en esto? ¿por qué nadie hace alguna cosa que necesitamos? Pero ya entendí en estos ocho años que la única persona que puede hacer ese cambio y parar esas quejas soy yo. Entonces, considero muy importante que tengamos que ir a representarnos nosotros mismos, a explicarles, a exigirles y hacerles ver cuál es la razón de nuestro trabajo. Bueno, en este caso yo soy mi propio jefe, pero las necesidades que tengo como proveedor y que ellos escuchen y vean de primera voz las experiencias que he tenido con los papás y las experiencias que tengo con los niños. En base a eso explico las necesidades que están en nuestras comunidades. ¿Usted lo ha hecho anteriormente? Sí, me han invitado a Olimpia. Entonces, como vuelvo a decir, yo me quejaba mucho de por qué el sistema no hace esto, por qué las personas no hacen esto, por qué los niños son los más indefensos en cuanto a daycare, pero ya me di cuenta que solamente yendo allá y representarme yo misma, de decir, yo soy un proveedor, tenemos estas necesidades en mi comunidad, ha valido la pena, porque he ido manejando hasta Olimpia, hemos tenido reuniones, hemos tenido marchas, lo considero muy importante y muy necesario. Y también invito a otras personas a que se unan a esto, porque solamente así nos van a escuchar. Muchas gracias. Carmen, ¿me puede decir por favor su nombre y el nombre de su programa? Mi nombre es María Carmen Corvin, tengo un Family Child Care por ocho años, y tengo un centro, se llama Yo Soy Único Child Care, y somos bilingües. ¿Dónde se encuentra su centro? Estamos en Federal Way, en la ciudad de Auburn. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ustedes. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.